¿Qué esperas? Ven, le pide la plata a los uniformes. No sé, Camila está ahí, no soy capaz de estar pidiendo la plata. No puedes estar, da tu miedo, Camila, Rafa. Ven, ven, ven. Ya, Rafa, quiere que usted prese plata. Préstele, Piena, préstele. Recuerde que gracias al crédito usted se está vendiendo mi horaria. ¿Y como cuánto necesita? Son 100 mil pesos nomás. Es para los uniformes, no los tenaces. Rafael, tú sabes que a mí no me gusta que te hayas prestado. Ay, Cami, pero es a tu tía y el préstamo se van a quedar en familia. Aquí tienes, Rafael. Pero antes, solo por llenar una oportunidad, quiero que me firmen esta ventricada. Para la doctora Camila, ¿pero no ves que yo tengo que limpiar? ¡Auncelio! Pues vayase a limpiar a otra parte hoy. Yo tengo que limpiar donde hay mugre. Y aquí hay mucho mugre. ¡Ay, ya, ya! ¡Mire, déjela y cochilar, hola! ¡Venga, doctora Camila, mi papi, no salgamos ya que haces de que le... Dile que adiós. Yo te contesté que adiós. Rafael. ¿Sí? ¿Dónde vas a vivir? En un apartamento. ¿En el apartamento de quién? En un apartamento mío que voy a pagar con plata. Ay, pero si tú no tienes plata, ¿cómo no trabajas? Yo sí trabajo, acabo de conseguir un empleo. ¡Rafa, espera! ¡Rafa, te estoy diciendo que esperes! ¿Que esperes qué? Pues yo quiero saber cómo es ese cuento del empleo que conseguiste. No es ningún cuento, es verdad. Conseguí un empleo. ¿Un empleo de qué? De entrenador infantil de vehículo y con deportes. No pagaron una fortuna, pero algo es algo. Rafa, Rafa, no te vayas. Eh, si tú conseguiste un empleo, yo puedo volver a trabajar. Esta vagancia me tiene a desesperar y además tengo un posquillo pantenado. ¿Me dejas aliviertes y con el que yo? ¡Claro que sé qué significa! Te estoy retando un duelo. ¡Un duelo! ¡Qué maravilla! A mí no me parece ninguna maravilla. Además, los duelos están pasados de moda. Defender el honor nunca pasará de moda, Serafín. Ah, defender el honor. Defender el honor es algo muy importante. ¿O no? Pues sí, defender el honor es importante, pero... ¡Entonces que corra la sangre! ¿Estás seguro que quieres ese duelo, Rafa? No solamente quiero, sino que lo exijo, frigo. Tú hiciste que Camila te besara el brazo y eso fue un insulto para mi honor. Pues para mí fue un placer. Entonces no me dejas otro camino, sino matarte. Tengo que grabar mi honor. Mira, para que veas que soy un tipo generoso, te voy a hacer una proposición. Olvidemos ese duelo, ¿sí? Podría ser. Ah, pero tienes que prometerme que no le vuelves a pedir besitos a Camila. Eso hiere mi honor. Y los insultos de honor hay que lavarlos con sangre. ¿Qué pasa? Ustedes no están pensando en amistarse. Bueno.